Diablo, qué abuso, Dios mío. Se están hasta metiendo en la casa. Esto es un abuso, coñazo, del diablo. Es un abuso ya, esto es un abuso. Está bien que se lo lleven, pero que no se metan en la casa de ellos. Es un abuso lo que están haciendo con nosotros. Eso es un abuso. Esa gente está en la iglesia y ustedes se lo llevan de la iglesia. Y ya vemos a esa niña, coño, un maldito abuso. ¡No se la gente está en la iglesia, no! ¡Abochadores, coño! ¡Abochadores, coño, de la familia! ¡Acerazo, un abuso! Bon, justamente, ahora vamos a empezar a entender lo que pasa en la semana. Ahora vamos a empezar a analizar lo que va a ser en la República Dominicana. Ahora vamos a empezar a hacer un trabajo para poder obtener un acuerdo de lo que va a pasar en la semana. yan. Padan Dominique ap pren la pen pou fa son solda imigrasyon ap maltrete Haitian, l'Etat la kay nou pa di an yan. L'Etat la kay nou nou kapap di se kom si negyo pap viv nan menmou monde ansema vet nou. Se kom si sa kap rive jounen jodian li pa di negyo an yan. Hello guys, bienveni sou chanel Pola so ou kowe ou konek sou chanel ki toujou la pou bote bonjan video pou ou. Deja nou remerse ou menm kap gade video sa ou menm ki fe chwa de chanel sa pou informe ou. Ou menm dou ki deja abone avek chanel sa ou menm kap partaje, like kite komenter an ba chak gade video ki nou partaje ansanm avek nou. Fok nou di ou, yon nan meye fason ki ou kapap ede travay la se le ou abone avek chanel la le ou aktive kloch notifikasyon afin ke ou kapap jwen chak gade video ki nou pral partaje ansanm avek ou sou chanel si la. Deja nou remerse ou menm ki abone deja e si ou pou pou abone, nap invite ou abone avek chanel la pou nou kapap a gandir kobi nou te a. Pab li se servite po. Pol Likens ki toujou la pou lsevi ou. Nap ponkout pouz, nap toune abwe. Imbigasyon ap depote haisyen. Se pa sel, se pa jo diyan. Sa son bagay ki gen de e de tan depi bagay sa ap repete sou tout internet la. An pil video kote l'Etat Dominiken ap voye haisyen tounen d'une fason tre brutal, d'une fason tre sauvaj. Men sa ki endine nou nan video sa, sa ki kapte atansyon nou nan video sa, se len ap gade koman yon Dominiken ap filme sen nan. Koman yon Dominiken ap fè nou vive sa kap pase an Republik Dominiken jounen jouti an. Koman imigasyon ap depote fè nan akse nou nou. Men par kontr, m paroun sou esye komprenn. Alor, m ap esye ekspliko sa kap pase nan video koti yon not, koti yon not, koti yon da ap fè konen, e yon voue se pati yon, bay haisyen, koti yon da ap fè konen tou, e fason l'Etat ap ajiyan, di pa bon. Men se pa san bezwen nan men minister an jounen jouti an. San bezwen nan men l'Etat jounen jouti an. Se pou yon pren responsabilite yon. Permet aske fwen akse nou yo, aisyen parey nou yo, sispan pati ki te peyyan pou kose la vichè, pou kose insekirite, pou kose kriz politik. Se yon stabilite pou neg yon mette nan peyyan afen ke jounen nou yo, sispan pati ki te peyyan. Jounen jouti an la, se kler yon jounen kamik nan tet li, sel mou a yon pou l'Reissir, se ki te peyyan. Sel mou a yon pou l'chanje kondisyon la vil, se pati ki te peyyan. Jounen jouti an nou kapab ou e kler, tout jen yo fin pati. Sa jounen jouti an ki rete nan peyyan, se petet sa kap fe rezistans, oubyen kek gren ki pa vreman gen mou a yon pou yon te kapab entre Republik Dominiken. Jounen jouti an li vreman tris, jan ap gade koman fwen akse nyon ap pasemize an barmen Dominiken. Deneman la, se 1800 timoun yon te vwoy etou nen. So tu se lou menn antren nan Haiti, san paran yon, san oken wosh pat ansambavek yon. Men jounen jouti an la, keson ki nan pose, se kote timoun sa yon. Eske l'Etat ramasip te pran timoun sa yon? Eske goun organizasyon ki pran timoun sa yon? Jounen jouti an kote timoun sa yon. Alor, yon toujou di timoun se afni peyi yon, men len ou gen 1800 timoun, ki la gen nan peyi yon, san paran yon, san oken moun pou akompanyen yon. Ki sa nou panse timoun sa yon menm yon pran devni? Eske timoun sa yon pran l'ekol? Eske yon manje? Eske yon gen yon kote pou yon dormi? Eske yon gen glo pou yon ben? Eske yon gen rad pou yon mette sou yon? Son paket kesyon na pose, ki sa timoun sa yon menm yon devni? Ki kote timoun sa yon yon? Jounen jouti an la, on paket jen kapsima yon la troublay, kapsima yon la perez sou populasyon an. Se, jen de timoun sa yon, la timoun yon lagye nan peyi yon, l'eta pa pran responsabilitel pou l'interveni nan jen de situasyon sa yon. Pou retire timoun yon nan la ou yon. Pou mette timoun yon kote pou bayo bon jen akompanyemen afin ke timoun yon vini yon bagay nan sosyete ya, afin ke timoun yon pa vini yon rejede la sosyete. Se sa nou bezonan men l'eta. Alor, jounen jouti an la, jen ap gade vidyo sa, koman yap maltrete divers konakse nou? Eske si reyelman l'eta te pran responsabilitel, gen moun sa yon tap oblije pati ki te peyi. An jounen jouti an la, napwe gan pil moun ki pa menm ka vakyo avek aktivite yo. Padan, manje yap moun tel l'ekol pa ka ouve, e menm gaz an ap remake la, jounen jouti an, koman se gon rate gaz? Alor, napman de l'eta pou l'pran responsabilitel. Se tout yon problem, se tout yon pakedj de problem ki haïsien ap surmonte jounen jouti an la. Alor, jounen jouti an, moun se li l'elitant pou l'eta pran responsabilitel, li l'elitant pou negyo pa fe kapital politiko avek tout sa kap pase nan peyi an, li l'elitant pou negyo si spon fe jines la kwe, sel moun a yon pou yo reyusir, se kite peyi an, sel moun a yon pou yo reyusir, se al pase misè nan lot bod l'o, sel moun a yon pou yo reyusir, se al pran emilyasyon nan lot peyi. Jounen jouti an la kon paket jounen ki charge avek potensyalite ki te kapab itil peyi an. Men eske yo joun asistans l'eta? Eske yo joun akompanyoman l'eta? Ki sa l'eta li menm li fe pou jounen sa yo kapab genyon lot mentalite pou yo pa pati ki te peyi an? Pedan, wana me te blokea? Nam gade koman Dominik et ap jete yon paket poti yo men yo kon vin van nan Haiti? Se le moman pil jen get an afe yon rassembleman e sou tout internet la, afe yon kampany pou mande tout Haitien pou plante peyi bo, plante yon peyi an, pou yon fyi, pou Haitien investi nan peyi an, pou e e jas pou a yo pran responsabilite yo, pou l'eta pran responsabilite yo. Men sa vin indinyen nou, le nou re koman negyo menm yo ouver fonse ya apre deklarasyon, Dominik en te fe konen Aysen pap ka kenbe, Aysen pa gen ke, Aysen pa gen an yen pou yon manje. Alor, nou pou veyo ke nou menm, nou pa gen an yen kapab ou fri. Pedan, peyi a sou peyi ki chaje riches la dan. Men a gyo kenbe riches yo, rompren, ya fe kapital politika vel, alo nap mande l'eta pou l'prepren responsabilite l'jounen joti yan. Diablo, que abuso, dios mío. Yo no lo quiero ver la mano mía. Se están hasta metiendo en la casa, y esto es un abuso, coñazo del diablo. Es un abuso ya, esto es un abuso. Está bien que se lo lleven, pero que no se metan en la casa de ellos, es un abuso lo que están haciendo con nosotros. Eso es un abuso. Esa gente está en la iglesia, y ustedes no se lo llevan de la iglesia. Esa gente está en la iglesia, coñazo, o maldite abuso, que no se metan en la casa de ellos, abuso adoro, coñazo, que no se metan en la familia, asera, so un abuso. Video sa vreman enzide nou, video sa vreman touche konsens nou, video sa vreman touche frustrasyon nou. Deni man ap tan de, koman demoisel nou yo, medam nou yo, jen fi haïtien, kap voue yon SOS, bay l'eta haïtien. Pou mande l'eta haïtien, e pou intervenir nan sa kap pase jounen jodian. Yo menm ki fe konen ke, yo livre afek tet yo, Republik Dominiken. Yo fe konen, yo met gen papye, yo met cheke, sa pa empêche imigrasyon, vin bote yo. Medam sa yo ki fe konen tou, malgre yo menm, yo entre nan peyen pou yo al l'ekol, malgre yo ta ge kov nan men, yo te kapab al achiton bagay pou yo manje, men yo pa kapab sorti, paske imigrasyon la ge de yo, tan kou chen fou, tan kou se yon chas salom, ke imigrasyon li menm li fe de haïtien. Alor, nou pa pose tet nou kesyon, jounen jodian, pou ki sa se haïtien, sa aprive an Republik Dominiken? Eske se selman haïtien, ki nan peyi sa, kom imigri? Se pa sel nou menm nan? Gon paket lot nasyon, ki se nou menm? Bon se ki, ki pe tet pi mal pase nou? Paske jounen jodian la, fokman zou kle, nou konté bokou nan ekonomi peyi si la. San pa ale pi louen, an ale nan nivou ki pi ba, kote ay sen ap a ferme, e kay Dominiken, se ay sen ka ferme aket Dominiken, se ay sen ka fon paket bagay, afen ke nou kapab agrandi yo ekonomik yo. Men pou ki sa, jounen jodian se nou menm, yo chwazi ekspuluse nan peyi yo. Nou pa pose tet nou kesyon sa? Pou ki sa tout lot nasyon, yo chwazi kite yo nan peyi, an men se nou menm, yo la rou chasa lom deyel nou pou ki sa? Jounen jodian ban se li kler, pou nou pose tet nou kesyon sa. Li kler, pou nou pose vre aksyon, eske reyelman, se l etar ki pa pren responsabilitel? Eske son problem Dominiken, genyen an partikulye avek Haitien, ki fe se Haitien, yo la ge, yo chasa lom deyel? An tou ka nou remerse, ou menm, kite pon setan pou gade, epi tande videyo sa, ou menm ki pal kite yon komantèr, ou menm ki pal patajel, afen ke li rive nan visaj, otorite pa borisit, afen ke parol yo rive nan zorey, otorite pa borisit, afen ke videyo sa li menm, neg yo kapab wel, pou neg yo pren konsyans, pou neg yo diyon mo, nan sa kap rive, kon patriyot a isen nou yo, jounen jouti ya. Ja nou remerse, ou menm ki te re te gade videyo sa, ou menm ki deja abone avek chanel sa, ou menm tou ki fe kre joun nou, nap mando abone, epi pa ablie aktive kloch, notifikasyon, pou kapab joun chak gen video, ke nou partaje ansam avek ou, sou chanel la, pa ablie se sefi te po, pol lukens, ki toujou la, pou l sefi, kontap mwen menm, ma pleso, wap jounen mwen anko, nan lot videyo, pou pi bonjan, informatio.